Get on up, 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 get on up Nos alegra y realmente mucho ver a la gente que nos sigue en las redes Recuerde que nos puede encontrar en Facebook, nos puede encontrar en Instagram, en Facebook con un muro y también una fanpage en Instagram Y si no directamente en Youtube, ahí también nos va a encontrar y va a encontrar todos los videos, si, de Mercado Automotor Todo lo que se emite en la televisión luego se comparte en Youtube Nosotros seguimos ahora compartiendo más Mercado Automotor Bueno, nos encontramos ahora en Fidenza GNC con Joel, con quien ya hemos charlado en varias oportunidades ¿Cómo anda Joel? Muy bien, un saludo a ustedes también, gracias por venir Es un gusto, es un gusto realmente para nosotros y siempre tratando de obtener información Y en esto que hoy es un tema tan candente, el tema del combustible, del precio que sube todos los días Que cuanto está la nafta, que cuanto, entonces es algo preocupante ¿Cómo vienen ustedes con las ventas? Bueno, nosotros venimos bastante bien No hemos, no han bajado las conversiones Por lo contrario, digamos Si se vio reflejado, bueno, en estas últimas semanas Que hubo un aumento del combustible líquido Es decir, que cuando hubo aumento del combustible líquido, subieron las conversiones Subieron un poquito las conversiones, sí Pero bueno, estamos como siempre en el número, bueno, en el promedio histórico Lo que nos llamó la atención, perdóname, el día lunes estuvimos hablando telefónicamente con vos Y vos decías que había subido el combustible, pero ustedes habían bajado el precio de los equipos Así es, sí, más o menos ha subido un 5% el combustible en referencia al precio Y nosotros lo que hicimos también es bajarle el 5% al precio del equipo Hablando del estándar Del equipo estándar, como le decimos, el quinta generación con un 60 litros Ha bajado un 5%, así que bueno Justamente es como para dar ese pasito para que la gente que estaba en dudas O estaba ahí viendo a ver si hacía la instalación La conversión, bueno, termine cerrando, digamos El tema del precio, le termine cerrando Y le termine conveniendo, digamos, a lo que sería el bolsillo Perfecto Joel, cuando vos me hablás de, sin hablar de precios Digo, cuando vos me hablás de un equipo estándar, 60 litros ¿Qué autonomía brinda eso, aproximadamente? Sí, y nosotros siempre tratamos de hacer referencia a lo que es el equivalente a litros de nafta Ah, bien, perfecto Y bueno, la autonomía que ofrece el equipo de quinta con un 60 litros Es un equivalente a 15 litros de nafta Así que la autonomía va a ser según el uso del usuario, digamos Y el motor de qué tipo de vehículo sea Pero va a tener una autonomía de 15 litros de nafta Perfecto, bueno, me parece bárbaro Como para tener una referencia, digo, porque la gente a veces dice Pero de qué equipo estará hablando Bueno, las cotizaciones son sin cargo, digo Hay gente que te puede consultar vía WhatsApp Hay gente que se puede acercar Sí, nosotros estamos operativos de lunes a viernes Ahora cambiamos, aprovecho para anunciar Tenemos un nuevo horario de 8 y media de la mañana hasta 18.30 De corrido De corrido Y bueno, sí, las cotizaciones, como vos decís, son sin cargo Es un buen momento como para que se asesoren Acá nuestro departamento de ventas Tienen, bueno, referencias y fotografías de los vehículos Cómo quedan, cómo quedan instalados Así que ya de por sí yo te podría decir que pueden cerrar Casi todas sus dudas en un 70% Vía telefónica, vía WhatsApp Y después, bueno, obviamente si se quieren acercar Los técnicos también van a asesorarle Según el tipo de equipo que va Depende del modelo y el vehículo que tengan, ¿no? O sea, en ese sentido Me parece perfecto Dos temitas que nunca hay que dejar de recordar Estás trabajando con prueba hidráulica en el día De un día para el otro Y el tema obleas Sí, todo es en el día La oblea es en el acto Como le decimos Es en el momento Aproximadamente en un servicio Depende cómo sea el movimiento Pero entre 30 y 40 minutos en el acto Está la oblea generada Te tomas un cafecito Te tomas un cafecito, sí Y después, bueno, el tema de la prueba hidráulica Sí, en el día De la mañana a la tarde No hace falta que el vehículo quede acá Tranquilamente nosotros lo que hacemos es desmontar el cilindro Y después, bueno, a las 4 de la tarde Se lo cita al cliente Como para que volvamos a montar el cilindro En ese transcurso se puede llevar el vehículo O dejarlo Y lo hacemos en el día Eso es en el día Ustedes están siempre aquí Sobre la avenida Champañá Avenida Champañá, 1440 A dos cuadras Una cuadra y media del Uro Perfecto Y el WhatsApp o la línea de contacto Sí, por el WhatsApp Nosotros es el 2235-02-0878 Bien Es lo más directo, digamos Como para comunicarse después Bueno Joel, si yo por WhatsApp Te mando la foto de un vehículo Mirá, le quiero colocar equipo de GNC a este vehículo ¿Vos me podés cotizar aproximadamente Y decirme qué equipo va? Sí, sí Eso se hace en el momento No hay ningún problema Nosotros tenemos una base de datos De los vehículos que venimos instalando A lo largo de estos años Que nos acompañan Así que tenemos Tenemos como para pasarte la información en el momento Perfecto Y financiación Y financiación Así es Como siempre Con los planes de financiación ahora 12 Y ahora 18 Bien Lo cual Hace que se pague solo Se pague solo Sí, hoy estamos diciendo que a los Un poquito más de los 15.000 kilómetros Haciendo los 15.000 kilómetros El equipo estándar este que estamos hablando De quinta con 60 Se estaría amortizando de manera De manera Perfecto Bien Joel, mil gracias por tu tiempo ¿Algo más que quieras agregar? No, un saludo a todos los proveedores A los clientes Que bueno Que siguen confiando Y bueno Gracias a ustedes Por acercarse Como siempre Que tengan buenas tardes Fidenza GNC Una empresa a la vanguardia de la movilidad ecológica Más de 100.000 usuarios en la Argentina Confían en Fidenza Italy Un equipo líder por excelencia Fidenza GNC Consultenos Tenemos el mejor precio del mercado Avenida Champaña 1440 Teléfono 478-5166 Y 470-4147 www.gncfidenza.com.ar ¡Gracias!